Desde el día en que te vi, me fascinaron tus ojos Pues me enamoré de ti, y ahora solo ansío tu amor Te ofrezco mi corazón, y esa mi humilde pobreza Quédeme, dime que me amas, pronto dímelo mi vida Dame paz al corazón, a esta pasión encendida Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Que llevo dentro, dentro del pecho, que ansioso espero Dime que me amas, no tardes tanto, porque me muero Y ve mi vida, que si me quieres Y así entregarte, lo que te ofrezco mi amor sincero Con sentimiento, Víctor Hugo Ortega, y Rubio Hoyos Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Que llevo dentro, dentro del pecho, que ansioso espero Dime que me amas, no tardes tanto, porque me muero Dime mi vida, que si me quieres Y así entregarte, lo que te ofrezco mi amor sincero No, 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 no